Las redes sociales más usadas del mundo presentaron fallas desde horas de la mañana en su servicio a nivel mundial. Tanto Facebook como sus plataformas Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar el lunes en muchas partes del mundo. Los sistemas internos de Facebook utilizados por sus empleados también cayeron. La compañía indicó que estaba al tanto de que algunas personas están teniendo problemas para acceder a la aplicación de Facebook y que trabajaba en restaurar el acceso. Con respecto a las fallas internas, Adam Mossery, director de Instagram, tuiteó que se siente como un día en que no hay clases por marketing. La compañía no ofreció una causa de la interrupción, que comenzó a eso de las 11.45. Es normal que un website o una app sufra interrupciones de servicio, aunque es inusual que ocurra a nivel mundial. Usuarios en California, Nueva York y Europa reportaron que no tenían acceso a Facebook. Doug Madhuri, director de análisis interno para Kentik Inc., dijo que al parecer el sistema de nombres de dominio DNS por sus idiomas en inglés, que indica a los navegadores cómo cargar las propiedades de Facebook, no está disponible. Los canales DNS, agregó Madhuri, parecen haber sido retirados. El DNS es un elemento integral en la manera en que se accede al tráfico de Internet. El DNS traduce una dirección como facebook.com a una dirección IP. Si los registros del DNS de Facebook han desaparecido, nadie los podría encontrar. Los reportajes del journal, llamados Los Expedientes Facebook, muestran a una compañía enfocada en crecer y en sus propios intereses sobre el público. Facebook ha tratado de minimizar esta investigación. Nick Klee, vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicación de la compañía, escribió el viernes un memo a los empleados de Facebook, que afirma lo siguiente. Las redes sociales han tenido un impacto enorme en nuestra sociedad en los últimos años. Y Facebook suele ser un lugar donde mucho de este debate se lleva a cabo. Sin más que decir, esperemos que pronto se solucione esta situación y no vuelva a suceder. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!